Música Los niños vienen de pesos, colores y tamaños surtidos. Por eso es importante aceptar y respetar la individualidad de cada niño. Debemos guiarles de la mejor manera para potenciar su desarrollo integral. Hablar de integralidad, estamos hablando de todo un conjunto. No trabajamos al niño la parte motriz y aparte trabajamos la parte del lenguaje. Sino que incluso en las actividades cotidianas, mientras jugamos, mientras les damos de comer, mientras les lavamos las manos. Todo eso abarca un desarrollo integral porque vamos a aprender, a descubrir, a explorar con él. La base fundamental dentro de las actividades de los CNH es el amor, el afecto, el respeto y la solidaridad. Son valores que estamos rescatando con todas las actividades y que hemos logrado a través del trabajo y del esfuerzo de las educadoras CNH. El vínculo afectivo es importantísimo. Es la confianza con la que el niño va a responder a las actividades que proponga la maestra. Es como una mamá dentro del centro infantil. Los tres ámbitos que estamos trabajando para lograr el desarrollo integral de los niños y niñas son la corresponsabilidad, la estimulación, salud y nutrición. Pim Pong es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava las manitos con agua y con jabón. Siempre hay que estar acompañando al niño con palabras, en buen tono, describiendo, si los niños son pequeños, lo que se está realizando. Y vamos a ayudar mucho al desarrollo de su lenguaje. Nosotros hacemos la estimulación con los niños. Llevamos siempre una actividad en cualquiera de los campos que trabajamos. Mostramos la actividad a la mamita. Le mostramos cómo debemos hacer la actividad. Y ella es la que se encarga de hacer la estimulación al hijo. Porque solamente a partir de una estimulación adecuada podemos conseguir un cambio en la educación. La técnica para estimular al niño es, primero, que exista esa conexión entre los dos, tanto entre educadora como en el niño, para que pueda seguir ese proceso. En el momento que hay un acercamiento a él, nosotros logramos todo. En la corresponsabilidad, hay que ponernos a pensar que la corresponsabilidad es como los dedos de la mano. Tenemos que trabajar todos en equipo, tanto el gobierno, nosotros como educadores, y también la sociedad que está involucrada en todo esto. La labor que tienen las educadoras y educadores dentro de los CBEB es apoyar el desarrollo del niño y de manera conjunta con la familia, trabajar en sus potencialidades. Hablamos de corresponsabilidad como el sinónimo de asumir responsabilidad en el participar activamente con otras personas, en nuestro caso de las parvularias, trabajar con padres de familia y madres de familia. Nosotros lo que hacemos en el plan de la nutrición es informar a los padres de una correcta y sana, adecuada alimentación, lo que es cantidades, lo que es variación de alimentos, evitar comida chatarra, evitar comidas que no les nutren a nuestros niños, y más o menos orientar a las familias lo que deberían darles a sus hijos de alimentación. Debemos también reforzar lo que es la nutrición en nuestros hogares, en nuestros CBEBs, en nuestros centros infantiles. Debemos considerar la pirámide alimenticia que tiene carbohidratos, proteínas, lácteos, frutas y grasas. Todos esos son alimentos que van a nutrir a los niños. Estos deben ser en cantidades proporcionadas y adecuadas para la edad de cada uno de nuestros pequeños. Para eso debemos hacer toda la preparación de los alimentos con cariño y podemos valernos de títeres, de videos, de cuentos, de películas para que ellos se interesen más por la alimentación. Por otro lado, el amor es importante, ya que la preparación va a ser con paciencia, con amor y con afecto hacia nuestros niños. Es una recompensa hermosísima cuando el niño viene, te abraza, te besa, te dice te quiero y se duerme cuando uno está cerca. Eso es algo maravilloso que también nos permite crecer a nosotros como seres humanos. Recordemos que los niños están dependiendo mucho de un adulto y mientras este adulto sea capaz de darle atención, más que todo amor, es lo que va a ayudar en que el niño se desarrolle de la mejor manera.